¿Qué vamos a jugar hoy, monosílabo? El día de hoy estaremos jugando un juego llamado Block Fruits. ¿Block Fruits? ¿Tiene algo que ver con frutas? Hay que comer algo porque tengo hambre. Bueno, realmente es un juego de lucha y combate. ¿Hay lucha y combate? ¡Vamos a combatir entonces! Aquí dice que tienes que ser piratos o marinas. ¡Ajá, ajá! ¡Hay que elegir un bando! ¡Vamos a elegir los piratos! ¡Los piratos contra marinas! ¡Ay, ya llegamos! ¡Guau! ¡Mira qué lindo esos molinos de viento! ¡Y hay mucho espacio! ¡Parece como una isla! ¡Sí! ¡Y fíjate que estamos muy fuertes en este juego! ¡Claro, monosílabo! ¡Porque tenemos que combatir! ¡Tenemos que defendernos! ¡A ver, vamos a investigar! Pues, creo que hay personas que venden cosas, tiendas con botes, edificios y mucho más. ¡Ay, sí! Creo que necesitamos hacer dinero para comprar en esas tiendas. Pero, ¿por qué no vamos a los botes? ¡Ajá, ajá! ¡Vamos a preguntarle a la gente que vende los botes cuánto cuesta! ¡A ver, a ver! ¡Ah! ¡Dice que el bote es gratis! ¡Tómate un bote! ¡Vamos a navegar! ¡Ajá, ajá! ¡Ahí tenemos nuestro barquito pequeño, pero funcional! ¡Vamos a navegar para ir a otras islas e investigar dónde podemos obtener dinero! ¡Monosílabo, es una tremenda aventura! ¡Me encanta! ¡Me encanta este juego! ¡Ay, mira! ¡Esa isla del frente tiene muchas casas! ¡Parecen mansiones! ¡Son grandotas! ¡Me da miedito, monosílabo! ¡Qué podrá haber allí! ¡Pues vamos a dejar el bote aquí, en este puerto y vamos a investigar! ¡Mira, monosílabo, un cofre! ¡Un cofre puede tener dinero! ¡Guau! ¡Ajá, ajá! ¡334 monedas! ¡Sí! ¡Hay muchos cofres escondidos en las islas! ¡Podemos seguir investigando! ¡A ver, vamos a ver si ese güerito nos da algo, güerito! ¡Pues a él le podemos comprar botes más rápidos y más grandes, pero necesitamos hacer dinero! ¡Vamos a seguir investigando a ver dónde podemos obtener más monedas! ¡Pues aquí hay muchas casas! ¡Ay, una fuente de agua! ¡Mira, es muy linda! ¡Vamos a preguntarle a este vendedor qué está vendiendo! ¡A ver! ¡Guau, monosílabo, podemos comprarle una tirachinas! ¡Yo quiero una tirachinas! ¡A ver cuánto cuesta! ¡Ay, ay, ay! ¡Es mucho dinero! ¡Vamos a esperar tener más dinero y además practicar un poco más de lucha para tener astucia! ¡Mira, monosílabo, otro cofre! Creo que puedes ir por las escaleras a ese balcón y tomar el cofre. ¡A ver! ¡Sí, es un cofre! ¡Nos dio 904 monedas! ¡Felicitaciones! ¡Pronto podremos comprar otras cosas! ¡Vamos a seguir investigando! ¡Otro cofre más, monosílabo! ¡Somos afortunados! ¡A ver qué más hay por aquí! ¡No hay nadie! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Esta isla está sola! Creo que mejor es irnos a otro lugar a navegar, ¿verdad? ¡Ajá, ajá! ¡Aquí está nuestro pute! ¡Y podemos irnos a otro lado a seguir investigando! ¡Este mundo es inmenso! ¡Mira, otro cofre más! ¡Wow! ¡370 monedas más! ¡Eres un prrrrro monosílabo! ¡Ahora sí, nos vamos primero a nuestra isla! ¡A ver qué podemos encontrar por allá! ¡Ahí vamos en cámara rápida! ¡Ay, es muy rápido! ¡Me estoy mareando un poco! ¡Tranquilo, Nicolás! ¡Ya llegamos! ¡Embarcamos! ¡Y ahora vamos a nuestra isla! ¡A ver qué más podemos hacer! ¡Mira, hay personas que pueden combatir contigo! ¡A ver! ¡Combate que obtienes dinero con el combate! ¡Dale, dale, dale a la piñata! ¡Dale a la piñata! ¡Wow, dale, dale, dale a la piñata! ¡Y hemos ganado 47 monedas por luchar! ¡Wow! ¡Y un ojo morado, ¿verdad? ¡Vamos a seguir luchando para ver si conseguimos más dinero para la tira china! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Dándole un poco más! ¡Y... ¡Wow! ¡48 monedas! ¡Felicitaciones! ¡Y vas a seguir, monosílabo! ¿No estás cansado? ¡Ay, ya! ¡Yo estoy cansadito! ¡Ya casi somos nivel 3! ¡Y además, tenemos 2,253 monedas acumuladas! ¡Aquí creo que no hay más cofres! ¡Creo que es mejor irnos a otra isla! ¡A ver qué podemos obtener! ¡Pues fíjate! ¡Según este mapa, hay muchas, muchas islas más! ¡Que podemos ver! ¡Una es un desierto! ¡Otra tiene pirámides! ¡Otra es de piratas! ¡Ay, ay, piratas! ¡Me da miedito! ¡Como tenemos bastantes monedas! ¡Podemos comprar un bote más grande! ¡A ver, una balandra! ¡Una balandra! ¡Wow! ¡Es un bote demasiado hermoso, monosílabo! ¡Te felicito! ¡Y además, debemos ir más rápido! ¡Porque vamos más lejos! ¡A ver! ¡Andando en nuestra nueva balandra! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Me encanta! ¡Me encanta este juego! ¡Pues vamos a ir a una isla cercana que es una jungla! ¡Una jungla que puede tener animales salvajes! ¡Ay! ¡Además hay un barco pirata ahí! ¡Cuidado con los piratas, monosílabo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Con cuidadito me da miedito! ¡Vamos a desembarcar para explorar la isla jungla! ¡Wow! ¡Parece una isla llena de animalitos, verdad! ¡Animalitos que deben ser amistosos! ¡Ay, yo quiero mucho a los animales! ¡Un mono! ¡Un mono! ¡Mira! ¡Cuidado con ese mono! ¿Vas a luchar con el mono? ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Mono contra mono! ¡Cuidado! ¡Un mono contra otro mono! ¡Ay, ay, ay! ¡Pues es demasiado fuerte! ¡Voy a seguir adelante a ver qué consigo! ¡Sigamos adelante! ¡Pues sí, monosílabo, hay que tener cuidado con esos monitos! ¡Son monos salvajes que comen muchas bananas! ¡Son muy fuertes! ¡Aquí hay un explorador que nos puede decir algunas cosas! ¡Wow! ¡Podemos ir a una misión! ¡Vamos a elegir a los monos! ¡Ay, pero cuidado con los monitos! ¡Son salvajes! ¡Pues nos dan 800 monedas si nos defendemos de 6 monos! ¡Pues dale, monosílabo! ¡Vamos a defendernos! ¡Es mucho dinero! ¡Wow! ¡Ah! ¡Pero debes estar en el nivel 10 para aceptar la misión! ¡Más adelante, la tomamos! ¡Pues creo que es inevitable que tenemos que combatir contra un mono, ¿sabes? ¡Porque así ganamos su nivel! ¡Ay, hay un monito! ¡Monito! ¡No es nada personal! ¡Oh! ¡Dale! ¡Ah! ¡Dale! ¡Uno! ¡Dos! ¡Wow! ¡Es muy fuerte! ¡Uno! ¡Dos! ¡Monosílabo! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Estás perdiendo salud, monosílabo! ¡Pero! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡El monito es muy fuerte! ¡Come bananas muy grandes! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado, monosílabo! ¡Ay, ay! ¡Perdimos el juego! ¡Pero me encanta! ¡Me encanta este juego, monosílabo! ¿Cómo podemos hacer para jugarlo otra vez? ¡Pues simplemente tienen que darle me gusta! ¡Suscribirse a este canal! ¡Y seguirnos en Roblox como monosílabo real! ¡Y pronto jugaremos otra vez este y muchos otros juegos más! ¡Claro que sí, monosílabo! ¡Esto es muy divertido! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ajá, ajá!